tu restaurante está en riesgo de desaparecer abre una puerta digital y atiende a cientos de nuevos y mejores clientes vendiendo online incluso a puertas cerradas tu obligación hoy es digitalizar tu restaurante no es otra en tan sólo 10 entretenidos y didácticos módulos aprenderás a cómo captar más y mejores clientes cómo fidelizarlo cómo venderle a puertas cerradas cómo hacer un referente en tu industria verás cartas digitales el éxito del delivery y un resumen de las mejores herramientas que debes conocer y utilizar mi nombre es rodrigo chicharro y desde hace más de 20 años vendo sólo por internet soy doble récord del mundo en ventas de tangibles por internet y doble best seller de amazon eeuu de ninguna manera pretendo enseñarte de cómo manejar tu restaurante ni pretendo darte una cátedra de gastronomía ahí el experto eres solamente tú sin embargo hay algo que sí puedo hablar con autoridad y te puedo apoyar marketing neuromarketing y ventas por internet para eso he creado este maravilloso curso de marketing para digitalizar tu restaurante para ayudarte y blindar tu negocio ante nuevas crisis que seguro vendrán te suena difícil de aplicar necesitas ayuda para lograrlo despreocúpate tendrás a tu disposición diferentes profesionales multidisciplinarios todos expertos para ayudarte directamente y sin intermediarios para hacer un producto a tu medida la receta justa para tu restaurante lo peor que podría ocurrir es que después de esta emergencia de sufrir tantas dificultades sigas por el mismo camino de antes lo que se impone hoy en este momento es abrir tu mente y darte cuenta del potencial que tiene el alcance de tu mano con este curso en realidad a un solo clic de distancia un universo de oportunidades por ejemplo conocerás en detalle cómo construir tu carta menú digital y tu código qr en minutos así podrás atender correctamente vía online y en tu restaurante a tus clientes aprenderás a fidelizar a tus clientes para venderles incluso a puertas cerradas aprenderán los secretos del delivery delivery 100% online tendrás el paso a paso de cómo lograrlo y qué herramientas utilizar para no perder tiempo ni dinero aprenderás de fotografía gastronómica te enseñaremos cómo tomar las mejores imágenes de tu restaurante y de tus mejores restauraciones en mano de un destacado y exitoso fotógrafo gastronómico utilizando sólo la cámara de tu celular conocerás un resumen justo y preciso de neuro marketing de neuro marketing gastronómico un recurso fundamental para aplicarlo en tu restaurante tu cliente ideal quién es cómo definirlo lo conoce te ayudaremos a encontrarlo y cómo tratarlo en el tiempo el marketing gastronómico las técnicas que debes aplicar en tu restaurante te enseñaremos a encontrar tu propuesta única de valor que te diferenciará de tu competencia el manejo de tu marca personal y comercial un tema delicado que debes manejar para tu prestigio online marketing de contenido fundamental para tu restaurante te enseñaremos las mejores técnicas efectivas de comunicación con tu cliente para que tus garzones logren comunicarse incluso con mascarilla que contenidos y que otros debes evitar publicar en redes sociales y mucho pero mucho más si usted quiere tener acceso a ese curso mencionado aquí en el vídeo o cualquier vídeo aquí en el canal o simplemente continuar a seguir este vídeo es solo que viene aquí o la descripción del vídeo clica aquí en mostrar más y aquí está el link y va a estar siempre aquí el link para para que se acessar o curso o continuar a assistir o vídeo e aqui também você pode ver uma pequena descripción que contém o curso clica no aqui ou aqui embaixo você vai ter acesso a página de venda do curso ou vai continuar assistindo o restante do vídeo ok obrigado e aí o Gracias por ver el video.